Aquí, listo, ahora sí, los sobrevivientes de Survivors, estamos completamente en vivo en Facebook, señoras, señores, gracias a toda la gente que se conecta con nosotros en este martes, martes 27 de octubre del 2020, parece mentira, pero ya es la última, la última semana de este mes número 10, ya estamos a dos mesecitos, dos meses de entrar ya a la recta final, prácticamente el último trimestre ya es la recta final. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras, señores, mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos están viendo, y bueno, a los que vean este video posteriormente, buenos días, tardes, noches, madrugadas, claro que sí, por supuesto, muchas gracias por ver. Dependiendo de la hora, te faltó decirlo. Marito, dependiendo de la hora en que usted vea este video, no, es que lo dije antes, dije, pues aquellos que vean después este video que queda en la red, que queda en las redes sociales, pues lo van a poder ver después, ¿verdad? Oigan, pues muy contento, Miquel Marito, ¿cómo fue tu fin de semana la entrevista con Tatiana? ¡Vaya maravilla! Estuvo buena, ¿no? Fíjate que toda la gente me ha, bueno, la gente que la ha visto, me ha dicho que qué buena onda Tatiana, que les cayó muy bien, que les gustó la entrevista, que les gustó que por lo regular Tatiana, digo, siempre ha sido así de jovial, pero que no da tanto tiempo de entrevista, a mí se me hizo poquito. A mí también se me hizo una entrevista rápida, precisa, concisa, pero muy agradable, una charla muy agradable entre, pues, este, ella y nosotros. Que la verdad, o sea, te voy a decir algo, finalmente, Miquel Tatiana viene siendo una gran, gran reina, su nombre así lo menciona, la reina de los niños. Y aparte de todo, pues, muy amable con nosotros, me gustó, me gustó su manera de ser y, pues, qué padre, qué padre que es muy abierta con los medios de comunicación que se le llegan a acercar, ¿no? Estuvo padre, me gustó. Muy bueno, bastante. Nada más que, nada más que se me olvidó preguntarle algo, ya me acordé después de haber acabado la entrevista, Vico Mario. ¿Qué le ibas a preguntarle? Que como reina de los niños, ¿qué le quiere decir a los niños, no? ¿A qué le diría a los niños? Ah, pues, le diría, bañense. Bañense, no me quiero bañar. No me quiero. No, no, no me quiero. No me quiero bañar. Oye, está buenísima su canción. No, 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 oye, pero, no, bueno, pues ya, será para la próxima entrevista, espero. Próximamente volver a la entrevista, pero ya tenerla en vivo, sería padrísimo. O sea, bueno. Podríamos organizar, podemos organizar, sí, un en vivo. Vamos a tener mucha chamba, Miquelito, cuando regresemos algún día, algún día, que regresemos a cabina. Algún día. Algún día que regresemos a cabina. Oye, en todo caso, nada más vamos a ir por nuestras cosas y... Ah, sí, ah. Y ya... Bueno, espero que... Oye, si es que existen, si es que existen. Ah, sí, deben de estar, deben de estar. Yo no desconfío de la gente que está ahí. Ah, yo tampoco. Yo nunca he dicho, la gente que está ahí se las va a volar, ¿no? Nunca mente. No, no, yo digo de toda la gente de la central de abajo. Yo también. No, no, yo digo de México, ¿no? Yo digo de México, ¿no? Tóngale, sí, señores, acá en los controles el señor Tomasín. ¿Cómo estás, Tomás? Que ponga la de, no, me quiero bañar, no, me quiero... Ya me quedé picado. Vas, Tomás, vas, Tomás. Haz, estilbiriche. Oye, ¿qué onda ahorita con el revuelo de la nueva serie que está de menudo? Ya la vi. ¿Te gustó? Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A mí me tocó vivir esa época en la secundaria. Así, en lo pleno, yo estaba en la secundaria. Entonces, yo era de otra onda. O sea, hablando de música, por supuesto, ¿no? Completamente de otra onda. En esa época, pues, estaba Michael Jackson, evidentemente. Tablo de Pop. Estaba Lionel Richie. Estaba Outfield. Ese tipo de música, ¿no? Estaba pegando la canción de Cyndi Lauper. ¿Cuál? Las Girls Just Wanna Have Fun. La de las chicas solo quieren divertirse. Ah, ok. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Pues, las que estaban loquitas, yo sí lo tengo bien, bien claro. Me acuerdo muy bien. Eran las chavas, las compañeras, que iban conmigo en la escuela. Claro. Con ellas. Y, pero locas. Locas, locas, en serio, así de que. ¿Te acuerdas? Bueno, a ti no te tocó, pero en mi época había unos cuadernos que ellas hacían, las niñas, que le llamaban chismógrafos. Que era como esas redes sociales. Ah, sí me tocó, sí me tocó. Sí, pero yo no le entraba, ya. Yo sí le entraba, yo sí le entraba. Ah, le contesta a mi chismógrafo, ya, bueno. Ahí te enterabas de cada cosa que dices, ahora leicas, ¿no? Ah. Pero, digo, eran nuestras redes sociales de ese entonces, imagínate, ¿no? Era nuestro Facebook. Sí, 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 bueno, ok, ok. Pero en aquel entonces, ¿de qué cosas te puedes enterar? O sea, ¿a poco sí eran fuertes como las de ahora? Ahora ya los chavitos, los chismógrafos, estoy embarazada del Kevin. No, mancha, a los 13 años. Sí, no, no, no. A los 12, pues oye, ¿no? No, pues enterabas, ya sabes, este, ay, que a fulano le gusta su tana y su tana y de ese tipo de cosas. Te enterabas, ¿no? Y no sentadas, y no sentadas bonitas. Y no sentadas, sí, realmente, ya sabes que te preguntaban, ¿y qué te gusta, el rojo o el azul? Y ese tipo de cosas, ¿no? Tu nombre completo, ya, bueno, tu nombre completo. Todo el mundo te conoce en la escuela y pues te sabes tu nombre y todo, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que se preguntaban. Pero te hacía alusión a esto de, estoy viendo si puedo aquí compartir, ¿eh? Te hacía alusión a todo esto del chismógrafo. Porque igual es cierto, en la serie sale que las chavas, pues compraban las revistas. No había otra cosa, no había redes sociales, no había nada. Entonces, compraban la revista y ahí hacen sus recortes. Entonces, cazaban una nota en revistas. Estamos hablando de las revistas, pues, de aquella época igual de Don Chucho Gallegos, que ya estuvo con nosotros en la entrevista, que él fue el director y el mero, mero, por muchísimos años de la revista telenovelas, que le mandamos un saludo, un abrazo. Y este, y era un monstruo, ¿no? Bueno, esa revista hay muchas, pero hablo de esa en específico porque fue un monstruo. Esa revista aquí en México, en Sudamérica y en parte de Estados Unidos. Exacto. Las chavas compraban la revista, de verdad, porque salía a menudo y recortaban, y hacían su propio álbum, y hacían los pegostes, y ponían ahí corazones, y los pintaban. Y yo amo a Ricky, ¿no? Yo amo a Ricky Anno, yo amo a Xavier. Entonces, yo eso sí lo recuerdo muy bien, que las chavas estaban locas, pero locas, 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 por menudo. Entonces, indirectamente, mi criolito, pues escuchas, escuchas, este, pues la música. La canción, sí, claro, sí, sí, sí. Obviamente, porque, pues estás en la escuela, y están las chavas escuchando la música, en esa época, y ya estaban los Walkman, ¿no? Entonces, ya sabían los Walkman ahí escuchando, y eso ya era una revolución, ¿no? Al traer la música ahí, o luego te tocaban. Está padrísimo. Sí, 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 digo, la verdad es que sí, sí, marcó una época. Entonces, me hicieron ver la serie, el sábado. Ah, te hicieron, te hicieron ver. Ah, ok. Me hicieron ver la serie aquí en casa. Ya ves que la democracia es quien vota, y pues vota la mayoría, y yo me friego, ¿no? Esa es la democracia. Entonces, pues tú te callas, güey, porque ganamos todas las mujeres, ¿no? Y entonces, mi criolito, este, pues maratón. Yo tenía de dos sopas, este, o veo el maratón, o veo qué hago, ¿no? Me puse un rato ahí a pintar unas cosas que tenía que pintar y todo, pero duró tanto el maratón que finalmente tuve que ver el maratón, ¿no? Acabé de hacer mis cosas y tuve que ver el maratón. Y este, y fíjate que está padre, en cuestión de, como de remontar otra vez aquella época, está bien hecha la serie en cuanto a la ambientación, los coches de esa época. No hay escenas, en ningún momento hay escenas originales. Haz de cuenta, cuando hacen referencia a México, que por supuesto en México, contra el caso, el grupo llenó el estadio Azteca, imagínate, eso es. Claro. Una brutalidad llenada el estadio Azteca, ¿no? Exacto. Muy pocas personas lo han logrado. Muy pocas personas lo han logrado. Y, bueno, ellos lo hicieron en su momento. Pero te digo, de la ambientación en ese momento, está bien hecha, ¿no? No son, te repito, imágenes originales, pero sí lo recrean. Entonces, de repente ves aquí cuando hacen referencia a México, a las chavas que van y hablan por teléfono en las cabinas, que a mí me tocaron las cabinas telefónicas, que le echabas bien centavos y te pones a marcarle ahí. Esa era tu manera de comunicarte si andabas en la calle, ¿no? Entonces, muchas cosas, la verdad es que está bien hecha. Sí, a mí se me hizo cansadona porque redunda en lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que lo hubieran hecho interesante, que lo hubieran hecho de la mitad de los episodios. Ah, ok, ok. O sea, como que la hacen muy larga. Muy larga. Llegó un momento en que yo dije, ya, ya me aprendí, me aprendí las canciones otra vez, ¿no? Tú, vete a mi moto. Y la de, ven claridad, soñé con ven claridad, cabrón. Ven claridad. Si quieres dar claridad, por lo menos te gustó. A todos los pasitos me aprendí, ¿no? Entonces, este, pero digo, vale la pena verla, ¿eh? Vale la pena verla. A mí las críticas que me han dicho no han sido tan favorables. Todos me han dicho, sí, es una serie medianona. Sí, esto te digo, ¿sabes a quién le va a gustar? Le va a gustar precisamente, a lo mejor a tu mami, a lo mejor no sé si tuvieras una prima, un hermano más o menos de mi edad, que vivió esa época, pero por lo que te digo, ¿no? Porque como que te recuerda la época, la ambientación, el terremoto del 85, no hacen referencia al terremoto, pero es en esa época, del 80 y tantos. Bueno, desde que empezó el grupo, que ahí sí yo no me acuerdo, el 77, pero la época también me tocó fuerte, que fue del 82 al 86, 87, ¿no? Pues es que, o sea, yo hablando de la serie, yo te puedo comentar que no la he visto, que no me llama, la verdad no me llama, pero lo que sí puedo reconocer es que finalmente de menudo fue una boy band que rompió muchos esquemas, que fue el inicio de las boy bands en México y en varias partes del mundo. Aparte de todo, pues te voy a decir algo, fue un grupo que la rompió en todo lo que fue el idioma hispano y que pues estuvo muy bien, la verdad es que fue una gran banda de chavitos, ¿no? Chavitos, porque ellos cumplían 15 años y ya no podían pertenecer a la banda, ¿no? O sea, ya tienes que despedir, es por eso que... A eso te hace un referente, precisamente, ¿no? Que ya creció además el chavito y que ya le cambió la voz y pues va para afuera, ¿no? Y te hacen toda una revolución y te ponen como las dos caras de la moneda, ¿no? El cuate, el creador, que él decía, bueno, pues yo voy por la lana, a mí... El creador es Edgardo Díaz, ¿no? Creo que es el creador de Edgardo Díaz, que finalmente viene siendo el creador. Era su negocio y bueno, pues él sabía a quién meter y a quién sacar en su momento, ¿no? Exactamente. Pero te ponen el otro de la moneda de las chavas, precisamente, las fans, que sufrían porque pues ya sacaron a Ricky, ¿no? Ya sacaron a Johnny. Y llama a Johnny. Lloraban. Sí, sí, en serio. Entonces, te tocan como ese lado. Yo creo que le faltó producción a la serie. Yo creo que le faltó un poquito de alguien que haya llegado y le haya metido el doble. Y yo lo que hubiera hecho, si hubiera sido yo el productor de la serie, yo hubiera hecho dos temporadas. ¿Lo hubiera dividido ahí? ¿Mejor? Claro, lo hubiera dividido como pasó con la de Luis Miguel. ¿Sabes qué? Le meto lana y dejo que pegue. Aguanta un año y vas a ver lo que va a ser el trancazo de la temporada de Luis Miguel, el año que entra. Oh, yo ya la quiero ver. Yo ya la quiero ver. O sea, de verdad. Sí, no. Yo creo que ahí la estrategia, ahí sí les falló. Ahí sí les falló porque se fueron con todo. Órale, las 15. Y lo hubieran hecho más interesante. Pero bueno, pues. Ahí está. Si no tienes que ser, Miguelito, amigos, que me están viendo. Véanla. Véanla, pues, total. Oigan, y además van a tener tiempo de sobra, mi querido Marito, porque pues ya se está anunciando que viene una segunda cuarentena. O sea, los van a volver a cerrar negocios y todo. Entonces, hay rumores, hay rumores. Entonces, espero que. No me digas. No, tú estás enterado de nuestra jefe de gobierno que les dio coronavirus. Sí, fíjate, cambiando de tema abruptamente, Claudia Sheinbaum da positivo a COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues dio positivo al coronavirus, al COVID-19, como muchos lo conocemos. Le pusieron, la entrevistaron, le preguntaron cómo se sentía y ella dice, me siento bien, me siento fuerte y estoy con seguimiento médico. Pues ya así es como lo anuncia, dio positivo y pues la jefa de gobierno dijo que hasta ahora no tiene síntomas. Me imagino que debe ser asintomática y dice que seguirá trabajando y coordinando todas las actividades a distancia con el mismo empeño que siempre añadió. Yo espero, yo espero de verdad que se pueda recuperar pronto, además de que pues no es tan fácil seguir trabajando con el ritmo que ella lleva de trabajo y tener una enfermedad que te está atacando, pero bastante, bastante y brutalmente, porque no es una gripa cualquiera, no es un catarro cualquiera, es una enfermedad que, por lo que me han contado, pues te duelen la espalda, te chían los ojos, se te cierra la garganta, te sientes agitado, no puedes hacer las cosas, o sea, de verdad, todos aquellos que están en la parte del gobierno, pero te voy a decir algo, ¿cómo fue posible que, por ejemplo, a Donald Trump y a Biden, también que les dio coronavirus, salieron casi tres días después de ahí de los hospitales y como que ya no tengo nada y vamos a lo que sigue, chencha, no sé. Pues imagínate lo que pierde Estados Unidos, Nito, estamos a una semana, exactamente, estamos a ocho días de las elecciones. De los Estados Unidos, ¿no? Nos guste o no, es el país más poderoso del planeta, entonces, este, pues imagínate, no, 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 no les convenía hacer la cuarentena. No, pues no, claro. ¿Esa es la verdad? No, para nada. Pero bueno, ahí está, esa es la noticia. Iniciamos con lo de Súbete a mi moto y pues bueno, nos... Súbete a mi moto. Y nos trepamos al tren del cockpit, pero por ahí, este, no sé si ya esté, Miquel, a Rosy. Hoy le toca a Rosy, que también andaba medio enferma allá en Ecuador. Le toca a Rosy y ya estaba aquí en la sala de espera, me está diciendo Tomás, nada más que yo creo que tanto esperó que salió. Pero antes de que entre Rosy y mi queruelito, este, nada más, el tema este de la luna, que está bastante interesante, que encontraron, encontraron agua en la luna. Pero lo que me dio mucha risa es, fíjate nada más qué fregón es el ser humano, somos los seres humanos. Somos unos fregones. Encontramos agua en la luna y las noticias que yo vi ayer es, son 350 mililitros de agua. ¿Sabes lo que es 350 mililitros de agua? A ver, Tomás, pásame mi vaso. Mira. No, bueno. Este tiene como 600, ¿eh? Fácil. Igual, también, igual lo mismo. La mitad de mi vaso fue lo que encontraron de agua en la luna, evidentemente, desde aquí, desde el planeta Tierra, con unos telescopios brutales. Y dijeron, ah, mira, hay agua en la luna, pero son como 350 mililitros, ¿no? Y lo maravilloso es que hay agua en la luna, pero donde tú vives, en esa alcaldía, en Iztapalapa, no hay agua. No hay agua, Lito, en Iztapalapa, pero desde hace 30 años, huevón. Sí, la verdad es que... No, oye, está impresionante, ¿no? La verdad es que está... A ver qué hacemos, Lito. Sí, a ver si la NASA puede hallar acá agua en Iztapalapa, o qué es lo que pasa, ¿no? Que abran la llave. No, ¿sabes dónde sí no hay agua desde que inició la cuarentena? Si no es que un poquito antes. ¿Dónde? En Ecatepec. ¿En Ecatepec? Sí, ahí hay una... Me pasaron el dato. La verdad es una denuncia ciudadana que me dijeron, oye, ¿lo puedes mencionar, por favor, en tu programa? Le dije, sí, con todo gusto. Es una denuncia ciudadana que, la verdad, en Ecatepec, el Estado de México, allá en este... Pues rumbo al norte de la Ciudad de México, si no me equivoco. Creo que hay una... Ya llevan, desde que inició la cuarentena, que no les cae agua. Mira, tienen que comprar pipa que te dan como mínimo de agua o menos por 400 pesos o mil litros por 130, depende de la pipa. Y, pues, hay que estar apartando para el baño, lavado de manos, limpieza en general, tal. Ya si dejas, ya si te dejas, pues, la pipa te la dan hasta en 800 pesos. Vinieron a arreglar hace como tres meses y cayó agua como tres días y ya no volvió a caer. De hecho, se han llevado, se han enviado algunas cartas a diferentes cosas, a diferentes, pues, yo creo que ahí al municipio. Y dependencias gubernamentales, ¿no?, que van con respecto al agua. Y, pues, esto es allá en... Clemente, bueno, me mandaron tal cual la dirección, pero la colonia es Campiñas de Aragón. Es ahí entre Avenida Segor y Santa Rita. La verdad, dice, pero es toda la colonia la que está sin agua desde ya hace un par de días. La verdad es que ya llevan varios días. Ya van para... Llevamos meses sin agua. La verdad es que sí, ya son bastante los meses desde antes, desde que ocurriera la pandemia. Llevan meses sin agua. Y sí lo creo, mi querido Marito. La verdad es que es tan vital el agua que no tienen... O sea, no tienen para... Tienen que apartar para el baño, para lavado de trastes, para sus necesidades, aseos y demás. Y ya tienen tiempos sin agua. Entonces, me dice, por favor, ¿lo puedes decir? Claro que sí, lo estamos mencionando. Pero si alguien nos puede ayudar, a dónde se pueden dirigir ellos, ¿no? A alguna dependencia aparte del municipio o del Estado de México. Yo pensé en la con agua. O sea, ¿por qué no mandas la con agua? Pero no sé si sea la misma que distribuye ahí en el Estado de México. O aparte, pues vete directamente al gobierno, ¿no? Al estatal, por decirlo así, no al municipal. Vete al estatal y a ver qué respuesta les dan. Porque dice que solamente hay días que les abre nada más dos horas la llave. Y en esas dos horas lo que puedas, ¿eh? Y en otras vuelven a abrir en una semana. Entonces, por favor, un atento llamada de las autoridades. O a la NASA. A la NASA que... A ver si puede encontrar agua, ¿no? O sea, por favor. Ahí en Ecatepec. O a Menudo. ¿A Menudo? ¿Por qué a Menudo? Pues porque está de moda. A Menudo todo lo puede, ¿eh? Véretelo, cancancita. Muy bien, Tomás. Hátenle al pasito, Lito. Es que no me lo sé. Nada más es así. Súbete a mi moto. Me parezco al de Malcolm in the Middle. De la clase especial de la moto. No sé si lo has visto. Pero bueno. Pocharelo. No, no es Pocharelo. No, no es Pocharelo. Ah, bueno. Pocharelo era el de Dos Mujeres Un Camino, ¿no? Si no me equivoco. Dos Mujeres Un Camino, sí. Donde salía... A mí se llamaba Johnny, ¿no? Johnny. Creo que sí era Johnny. Johnny. Oh, Johnny. Oye, pero qué mujerones le habían puesto en aquel entonces, ¿no? Hombre, imagínate. Imagínate nada más la Tesorito, mi hermano. La Tesorito original, ¿no? No tu Tesorito. La Tesorito original. No, la Tesorito original. No, la de... ¿Cómo dice? Te voy a dar un... Un Camino. No, 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 no. Oye, mientras entra Rosy, que no sé qué le pasa a Rosy. No sé. No sé, estaba. Déjale, mando un mensaje. A ver, espérame. Yo creo que se le fue la Internet a Rosy. Mientras tú le mandas un mensaje, nada más entonces cerrar esta nota, señor Dolarte, la NASA confirma que hay agua en la Luna. Los datos recabados no tiene otra explicación que la presencia de agua molecular. Atrapada dentro de granos de polvo o de cristales. Estos datos inequívocos de detección y en la superficie hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños, a los que llega la luz solar, donde ésta podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Natural Astronomy publica hoy dos estudios firmados por científicos norteamericanos, uno de los cuales, señor Dolarte, amigos que nos están viendo, señala la inequívoca detección de agua molecular H2O en la Luna y el otro sugiere que aproximadamente cuarenta mil metros cuadrados de superficie, de lo que un cuarenta por ciento está en el sur, tiene capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Así que bueno, ya desde hacía dos años, ya se había detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del polo sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciar si se trataba de agua molecular o de hidróxiles, hidróxiles, es decir, radicales llamados OH. Ahí está, Miguelito, pues es un buen descubrimiento, ¿eh? Felicidades a los científicos de la NASA, señor Leo del Arte, me está diciendo Tomás que ya está aquí, Rossi, oh Rossi, yeah Rossi. Oh Rossi. Déjale entrar, Tomasín. Por favor, dale entrada, por favor, dice que ya está, ya, ahí va, ahí va, ahí va. El equipo de Ecuador, señora, sí señores, no sé por qué, ahí dice Dianí Quesada, y me imagino que es la computadora que Rossi encontró en la calle, y entonces se dijo, pues, uso de esta persona, no sé quién. Es como cuando te encuentras un pantalón de un difunto y te queda grande, pero te lo pones, ¿no? Te lo pones de repente. Ah, no es cierto. Ahí está ya. Hola, hola. Ahí está, se está conectando. Hola. ¿Por qué no me dejan ingresar, chicos? Ya te escuchamos, pero prende tu cámara, mi querida Rossi, porque no te vemos. Hola, hola, ahí. Ahí, hola, chicos. Ándale, ahí estás. Hola, Rossi. No se vale, no se vale, ¿por qué no me dejaban ingresar, chicos? Buenas tardes, acá en Ecuador, estamos ya a la una y ¿cuánto? Ya. Una treinta y nueve. Una treinta y nueve. Oye, y veo que hace frío, ¿no? Sí, está mucho frío el día de hoy. Marito, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rossi? ¿Qué tal? Sí, un poco de frío acá. De hecho, la zona es frío, ¿no? Pero hoy amaneció más frío de lo normal. ¿A qué temperatura están, Rossi? Pues ahorita exactamente, no sabría decirte, pero sí llegamos acá en este sector en la madrugada 16. 16, sí, bien a la madrugada, creo que baja hasta 9. Estaremos quizás a unos 20 ahorita, no se sabe. Sí, sí, es frío. ¿Y eso es frío? Eso es frío aquí. Para la época de ustedes, no sé, creo que es bajo. ¿Cómo llegan ustedes en invierno? Bueno, acá en la Ciudad de México hemos llegado a cero grados. Pero en las partes altas y partes, pues, del norte de México, que ha pegado a los Estados Unidos, sí baja mucho la temperatura. Llega a bajar a menos 10, menos 12, ha llegado a menos 15. Ya. Pero digo, es extraordinario. Pero sí, normalmente, cuando hace frío llegamos a cero, ¿no, Lito? Hemos llegado a cero. Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, ya de manera extraordinaria, en mi queda, Rosy, pues, ya sí, cero grados, tal vez. Pero lo que sí, por ejemplo, si empezamos a sentir frío cuando ya es una temperatura de 15, de 12, de 10. O sea, ya los mexicanos dicen, ay, sí, está haciendo frío, ¿no? Ya si llegamos a una temperatura más bajo, pues, sí, ya estamos bien abrigados. Si en el norte, como bien lo menciona mi quedo, Amaro, pues, sí, ya llegamos a una temperatura tal vez de menos, no sé, menos 10, menos 5, pero allá sí llega a nevar. Sí, partes muy altas. La parte es muy alta, ¿no? Sí, exactamente. Pero nosotros no decimos que hace frío hasta que vemos pingüinos. Exactamente. Antes no. Ya. Ya. Pero, este, bueno, nosotros yo creo que aquí, en esta zona donde yo estoy, sí se llega a lo que ustedes dicen 12 grados o menos, también a la madrugada. O sea, de hecho, aquí hay un nevado dentro de la ciudad, se podría decir, ¿no? Entonces, hay mañanitas que el nevado como que se despeja totalmente y se siente un frío intenso, ¿eh? Incluso dentro de la casa sientes ese frío. Es porque está todo despejado él, pero cuando está cubierto con la neblina, es como que se siente menos frío. Claro. Esta es una parte, ajá, que pertenece a la capital que está dentro de la provincia, pero esta zona en general es conocida como, o sea, frío, Cayambe, ¿no? Así se llama esta ciudad, Cayambe. Pero sí hay lugares también, a ver, de aquí a unas horas, unas cuantas horas, lugares calientes, en cambio. Ajá. Totalmente distinto el clima, como más templado, más cabrigado. Pero este sector mismo es frío. Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo han estado, chicos? Pues aquí estamos, Rosy, ya estamos a prácticamente una semana del Día de Muertos. Gracias. ¿Ustedes celebran el Día de Muertos allá en Ecuador? Sí, acá en el Ecuador se celebra el 2 de noviembre y, pues, de hecho, bueno, ahora se han dado nuevas disposiciones acá en cuanto, pues, a esto de que, por lo general ese día es feriado y todos acuden al cementerio a dejar sus flores, ¿sí? A recordar a sus seres queridos, pero se ha dado la nueva disposición que todavía, bueno, no sabemos si se la va a cumplir o la van a cambiar, que se van a cerrar los cementerios justamente para esa fecha por el rebrote que se está dando nuevamente acá en el Ecuador. Entonces, no se sabe todavía. Pero sí, la gente está preocupada porque esto ya es una tradición de acá del Ecuador, donde ese día, pues, todos visitan a sus seres queridos. Claro. Bueno, acá, acá, para que les sirva de consuelo a los hermanos ecuatorianos, igual se cancela, se cancela todo, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México y prácticamente toda la República Mexicana está en semáforo naranja. Nosotros lo medimos por semáforos, así lo estableció el gobierno federal. Y entonces, desde que empezó esto del coronavirus en marzo hasta el día de hoy, pasamos de rojo a naranja y ahí nos quedamos estancados y parece que vamos a regresar al semáforo rojo. Pero mientras tanto, el día de muertos se cancela y acá, te digo, es un festejo en grande. En México lo festejamos en grande. Entonces, ¿qué hacen ustedes allá? Por ejemplo, nosotros ponemos altares, en los altares ponemos comida para nuestros difuntos. ¿Hace cuenta que si a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, al tío que falleció, le gustaba el arroz, le ponemos entonces un arrocito, le ponemos veladoras, ponemos su fotografía, ponemos todo lo que le gustaba porque tenemos la creencia de que el 2 de noviembre precisamente hay un portal y en este portal que se une con el lado donde están los muertos, pues vienen, regresan a visitarnos, ¿no? Vienen a comer. Pues sí, es algo que a mí sí me llamó la atención porque sí había leído un poco de ustedes e incluso también se ha visto en esto de las novelas o en, ¿cómo se dice en esto? De películas también. Se ve un poco de lo que es México y sí, me llamaba mucho la atención esto de que justamente tú dices que llevan la comida y bueno, para que ellos se sirven. Yo creo que acá en el Ecuador también hubo tiempos de antes, digo yo, y creo que en ciertos sectores del Ecuador sí hace eso donde la gente creo que prepara sus alimentos y va y come allá en el cementerio. Eso es lo que yo he visto, ajá, o sea, se ha visto en diferentes sectores del Ecuador, pero aquí la tradición es de la famosísima colada morada, chicos. No sé si ustedes han tomado. Colada morada. Ajá, la colada morada con las guaguas. Incluso ahora ya en las redes sociales corren hasta los memes, ¿no? Que me voy a hacer colada morada donde la vecina y mi mujer me descubrió. Entonces ahora es eso, ¿no? La famosísima colada morada. Colada morada, estamos viendo aquí en las fotografías. Ajá, eso, ahí está justamente. Los ingredientes, si nos los quieres platicar, entonces, Rosy, es harina de maíz, ¿no? Sí, sí, es justamente, se prepara de la harina de maíz morada, ajá, esa es la tradición, sacarla, hacerle que el color mismo ve de la harina de maíz morada. Ahí, pues esta es una bebida donde se le pone pues un montón de ingredientes, sí, incluso se le hace hervir con las hierbas, no sé cómo son conocidas, allá acá en el Ecuador les decimos las hierbas naturales, por ejemplo, viene el cedró, la hierba luisa, todo eso viene a dar un sabor rico, sí, luego le ciernen y con eso, pues ya preparan lo que es la colada morada. Obviamente, este, vienen las frutas, ¿no? Es una gran variedad de frutas frescas, sí, bueno, hay mucha gente que la prepara de acuerdo a su estilo, ¿no? Le ponen, por ejemplo, el mango, lo que es el babaco, no sé si lo conocen allá, la pera, la manzana, el durazno, sí, viene una gran variedad de frutas frescas y eso lo pican y le hacen como tipo almíban y eso es lo que le sueltan ahí, pues a la, a la famosa colada morada y eso es muy tradicional acá, junto con las guaguas de pan, no sé si por ahí había la fotografía de las guaguas de pan también, este, guaguas, ajá, le llaman, hacen en forma de muñecas de pan, sí, que van rellenas de manjar, otras van rellenas de mermelada de guayaba, no sé si, si ustedes han probado la mermelada de guayaba o la de manjar, que es con leche el manjar y eso le rellenan por dentro y eso elaboran lo que son las muñecas para las niñas y los caballitos para los varones. La mermelada de guayaba sí la he probado, pero la de manjar no, mi querida Rosy. Sí, el manjar es hecho a base de leche, mi querido Leo, es a base de leche, incluso aquí en el sector donde yo estoy, Cayambe es muy conocido como la tierra mundial del bizcocho, que solamente aquí lo consiguen y que vienen bastantes turistas de afuera y también va acompañado el bizcocho con el manjar de leche que es producido, es hecho aquí en Cayambe y ese manjar es delicioso, es a base de leche, prácticamente va leche y nada más le hacen la consistencia, no sé cómo le llamarán allá, yo creo que tiene que tener otro nombre, la Nutella, no sé, bueno, más parecido como dicen allá, creo que es otro nombre me parece, o dulce de leche le conocerán, pero es muy rico, dulce de leche puede ser, sí, dulce de leche, ajá, como el manjar, esas guaguitas que justo se mira ahí, mira, así va acompañado la tacita de colada morada con esa guaguita que incluso le ponen, le decoran, sí, de acuerdo a lo que tú quieras hacerle, no a lo que tú quieras ponerle a la guaguita, entonces, son muy, muy deliciosas y de hecho acá ya comienza la gente en los restaurantes, en todos lados, ya comienzan a prepararse esta deliciosa colada con estas guaguitas de pan, entonces, todos, todos digo, ahora están con eso e incluso con los memes, es que me voy donde la vecina, que me voy a hacer guaguas, vecina déjeme hacer guaguas, entonces están eso acá en Ecuador. Oye, estoy viendo y si estás en lo correcto, Rosy, este, el manjar es dulce de leche, así lo conocemos acá y nosotros aparte en las frases que utilizamos cuando algo nos parece muy rico, hay una frase que decimos que si es un manjar esto, o sea, sabe delicioso, ¿no? Por eso, acá en México no sé si ustedes lo utilizan de esa manera, pero nosotros sí, por ejemplo, unos, un platillo que te sirve muy, o exótico, o algo que te parezca muy rico, ¿qué manjar es esto? ¿no? Hasta una guajolota, es un manjar para nosotros los capitalinos, ¿no? O sea, nosotros lo utilizamos así de esa manera, no sé ustedes si utilizan esta palabra como para representar otras cosas. Acá se dice mangazo cuando quieres decirle algo a alguien, ¿no? ¿Qué mangazo que estás, mamita rica? Yo me refiero a la comida, Rosy, bueno, también se come, ¿no? Pero, Rosy ya se fue a otra cosa, ¿eh? Oigan, chicos, acá también le decimos igual, mangazo, mamita rica. Sí, mangazo. Vean, chicos, hablando de comida y todo esto, aquello, y qué bonito conocer la tradición también de ustedes. A mí me gustaría y plantear la pregunta, ¿no? Igual para que la gente también por ahí nos comente, ¿cómo se le conquista a un mexicano? ¿Cómo sería la conquista de un mexicano? Si hablamos de comida, ¿no? Ah, ¿con comida? Ajá, ¿cómo se le conquista? Les cuento que acá en el Ecuador dicen que al ecuatoriano se lo conquista por la boca. Ajá. ¿Y al mexicano? Pues igual, 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 digo, primero, primero por la vista, ¿no? Primero te gusta la mujer, porque digo, este, te debe de gustar la persona, la mujer, etcétera, pero si aparte cocina rico, pues ya, imagínate, ya tienes ahí un doble gane, ¿no? nunca está de más para cocinar rico. Claro, y me parece algo chévere en esto porque hablar de la tradición de lo que se viene pues ya de difuntos, también se viene Halloween, no sé, pues bueno, es una fiesta gringa que llamamos acá, que bueno, que quizás como ecuatorianos a veces decimos tenemos que dar más realce a lo nuestro, a lo propio y no a lo que es extranjero, pero de hecho en Ecuador también se, en muchos, en muchos lugares se celebra esto de Halloween, ¿no? Pero a centrarnos un poco en esto de la tradición, aparte de yo pienso de la comida, chicos, este, yo creo que es una fecha no como para, bueno, ustedes dicen que la hacen fiesta, ¿no? Yo más bien como que la veo una fecha triste, no sé, algo como que conmueve recordar también a ese ser querido que se te fue, que lo perdiste y que, bueno, al momento de ir allá pues como que se te revuelve también los sentimientos, no sé si me equivoco ahí. Este, mira, nosotros, nosotros los mexicanos siempre hemos visto a la muerte como algo inclusive gracioso, ¿no? Por supuesto que nos da tristeza que nuestros seres queridos hayan partido, hacemos esto que te digo de los altares y todo eso con mucho respeto, con mucho cariño para recordarlos, pero también le damos cierto, cierto juego a la muerte de reírnos de ella, ¿no? Y ella de nosotros. Nosotros acá en México usamos unas, unas rimas que se llaman calaveritas, le llamamos las calaveritas literarias que de repente yo tengo que inventar algo para Rosy, por ejemplo, que rime. Entonces, no sé si lo hacen igual allá, pero nos reímos de la muerte y siempre la pintamos así como como algo que digo, por supuesto, es inevitable, es inexorable que todos vamos a morir, pero también es una parte de la vida, ¿no? la muerte es parte de la vida. Entonces, Marito, y hablando de esto, pues yo pienso que también debe haber diferentes creencias también, de acuerdo a las creencias que tú, de acuerdo a las creencias que tú, que tú, este, hola, por ahí llegó alguien, de acuerdo a las creencias que tú, ajá, de acuerdo a las creencias que tú tienes también o que te enseñaron o que te implicaron, pues también sigues esta tradición. Yo en lo personal, este, para mí, bueno, ser querido, pues yo como no soy de aquí, de este sector, obviamente digo acá, pero no soy del sector, mi provincia, mi lugar de donde yo nací, pues está muy lejos, a 20 horas de aquí, entonces está súper lejos, pues obviamente no puedo ir justamente para esa fecha y hacer esto, pero yo soy de las personas, bueno, soy muy creyente en Dios, creo en Dios, no comparto muchas cosas, pero respeto también, me he metido en mi mente que pues el ser querido que está ahí es simplemente estar descansando, ¿sí? Y que aunque yo no pueda acercarme ahí, pues esa fecha, pues yo sé que lo recuerdo con mucho amor, bueno, yo tengo esa manera de pensar y quizás, bueno, muchos lo tendrán distintas, no, este, maneras de pensar, ¿no? Claro. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Entonces, ustedes han preparado, ¿y hay alguna comida en especial allá en México? No, bueno, tenemos, ¿qué tenemos Leo? Tenemos el pan de muerto que sí es específico de esta fecha, tenemos el dulce de calabaza, la calabaza, la calabaza de esta de Halloween, se hacen dulce, pero el dulce es para el 1 de noviembre que es cuando nosotros celebramos a nuestros difuntos, pero niños, a los niños, a los que murieron de niños, esa idea se les pone dulces, y al otro día que es el 2 de noviembre es cuando ya estamos pues más en celebración con los difuntos ya adultos, ya se les pone sus cosas favoritas, ¿no? Así es como marca la tradición, pero sí, digo, básicamente es el pan de muerto, ¿lo conoces? Y el pan, no, y el pan de muerto, eso quería preguntar, ¿cómo es? O sea, ¿cómo está hecho? ¿O por qué le dicen pan de muerto? A ver, Lito. Lito se nos quedó, no sé, algo está ahí. Hola, Lito. No, los veo, andan muy entretenidos con el tema, la verdad es que yo me quedé con el tema que inició mi querida Rosy, pero lo de las catrinas y el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas, el pan de muerto viene siendo una tradición ya por mucho tiempo, hay de diferentes sabores, hay azucarado, hay de naranja, hay de nuez, hay de pasas, o sea, dependiendo del pan que tú quieras, pero la forma no puede cambiar, la forma tiene que ser la misma, puede ser pan de muerto relleno, la forma siempre es un círculo abultado tipo concha, pero arriba tiene unos huesitos, por decirlo así, en forma, como unas líneas en forma de hueso y eso es lo que le da el tradicional nombre de pan de muerto. Hablaban de las catrinas literarias, las catrinas literarias acá en México son una tradición también que poco a poco se han ido perdiendo, pero en las escuelas siguen siendo muy requeridas por los maestros que se las piden a los alumnos. Voy a dar el ejemplo de alguna calaverita literaria para que ustedes tengan en cuenta que es una calaverita, digo, aquí en México son muy conocidas, muchos las tenemos, muchos las conocemos, pero es una pequeña muestra del ingenio de todos los mexicanos y de aquellos que escriben, y no solamente los mexicanos, de todos los que intentan hacer cosas nuevas, como por ejemplo esta que dice, la catrina fue al mercado, su decisión había tomado, fue por el carnicero, esto va muy en serio, ya está en el cementerio, así es como termina esa calaverita, son muy así, muy específicas, muy cortitas, hay unas que pueden durar mucho, aquí en pantalla estamos viendo el tema del pan de muerto, lo que te comentaba, esa forma tan peculiar que tiene, singular, particular, que es el pan de muerto, ahí tú lo puedes ver, Rosy, que nosotros, bueno, yo te estaba diciendo, te estaba comentando, el tema del círculo, es como abultado el pan, como una concha grande, pero arriba tiene el tema de los huesitos, o sea, tú puedes ver ahí, está como el cráneo, esa bola que está en la parte superior del pan, y luego de ahí se deslizan estos como pequeños huesitos que pues, obviamente, lo que tratan de interpretar es un esqueleto, o una forma ósea, es una representación de la muerte, hasta en la comida, por eso dicen que los mexicanos hasta la muerte no la comemos, porque está representada en el pan de muerto, entre otras cosas, el dulce de calabaza también es muy rico, a mí la verdad me encanta, no a todos les gusta, la calabaza no a todos les gusta, pero nosotros acá en México pues lo hacemos en dulce, no sé si en Estados Unidos lo hagan, no sé si allá en Ecuador también, en Estados Unidos La calabaza, Leito, la calabaza, perdón que te corté, la calabaza es, ¿cómo se diría? Un calabacín, bueno acá es conocido el zapallo, ¿cómo se le dice al otro? Hay muchos calabacines acá, ¿cuál de eso será, no? ¿No tienes de pronto la foto? Mira, ahorita a ver si Tomasín nos apoya con el tema de la foto para las calabazas, pero yo a las que me refiero pues sí viene siendo, hay calabazas de diferentes pues variedades, por decirlo, tenemos la calabaza que todo el mundo conoce que es una bola o una esfera naranja que es la que todo el mundo conoce y ubica, pero hay también aquí en México y en otras partes del mundo que está la calabaza que es como alargada y verde, esa también, están las calabacitas cherry, las chiquititas que esas también se utilizan, no sé si le conoce cherry pero bueno, son unas calabacitas pequeñas que también son muy, muy, muy llamativas, su color es anaranjado, anaranjado que no tienes una idea, se ven muy padres y bueno, yo a lo que iba es que por ejemplo en Estados Unidos yo lo que he visto por lo que yo he visto en las películas y demás es que lo utilizan mucho para el tema de la decoración de las diferentes casas, acá en México la calabaza aparte de decorarlas o agarrarlas como decorativo que casi son muy pocos los que hacen eso, en realidad ya nosotros lo que ponemos son más tipo adornos ya elaborados con cartón, con papel picado y demás, aquí lo que hacemos con la calabaza pues es comérnosla, en dulce o en algún otro tipo de guiso, pero no sé allá en Ecuador no sé qué hacen con la calabaza ustedes. Pues no, no es tradicional acá, acá lo tradicional como yo ya lo mencioné es la colada morada con las guaguitas, los caballitos y eso es todo, la gente justamente se va y hablando de la colada morada ¿qué sabor tiene Rosy? ¿es dulce, amargo? ¿es espeso? ¿es líquido? ¿cómo es? ¿qué sabor tiene? La consistencia es de acuerdo yo creo que al gusto de cada persona o de cada familia es una consistencia ni tan como dicen líquida ni tan espesa pero sí tiene una consistencia porque tú le metes la cucharita y va sacando las frutas, los trocitos de fruta, la fruta va picada en trocitos, en cuadritos, ¿no? toda la fruta, eso digo, es un sabor dulce, este, aquí en la sierra se la prepara así, en la costa, este, es una preparación similar pero sí tiene, hay muchas familias que le dejan el mortiño, no sé si allá lo conocen al mortiño, las bolitas, sí, de mortiño y esas las dejan ahí en la colada, entonces al momento de que tú vas a tomarte la colada están las bolitas de mortiño y esas vienen a ser un poquito ácidas como agrias, ¿no? o sea, entonces ya depende de, del gusto o cada sector o cada ciudad cómo le prepara pero acá es tradicional justamente es eso, ¿no? la colada morada, las huevitas, los caballitos, como digo, rellenos de manjar o de, de algún dulce que tienen que tener adentro y, y ese día pues simplemente la gente hace en familia, se copia, y ahí está la calabaza, ese es conocido acá como el zapallo y esto se lo utiliza bastante en el mes de, a ver, acordarme, en el mes de abril para la semana santa se utiliza el zapallo porque hacen el plato, no sé si ustedes han escuchado la fanesca, chicos, la fanesca es tradicional conocida acá en mi país justamente por el día de, se me fue por la semana santa, con eso prepara la fanesca, obviamente va a una gran variedad de granos para preparar la fanesca pero esa consistencia se necesita del calabacín, en mi pueblo, en mi lugar donde yo soy en cambio la calabaza el zapallo es conocido como zapallo acá, lo comemos normal en las sopas no sé, el zapallo con zeta zapallo es conocido también se lo hacen coladita, también se lo hacen en coladita de dulce también lo puedes preparar en sopas de sal o sea, si tiene una gran se puede hacer algunos platillos con ese calabacín que ustedes llaman pero tú dices que hace el dulce ¿no? el dulce también hacemos dulce dulce de calabaza pero también no sé ya me corregirán mi querido Maro pero nosotros lo que también consumimos bastante es el tema de la de la semilla de la calabaza que son las pepitas ¿no Maro? o me equivoco claro también se utiliza la semilla la famosa pepita mira nada más quiero hacerle alusión a Rosy de esta Catrina que esta está igual la Catrina que ya es sinónimo de la muerte para nosotros que es muy representativa es muy mexicana porque esta esta primero empezó bueno quien la inventó fue José Guadalupe Posada y quien la dibujó por primera vez fue nuestro pintor famosísimo Diego Rivera esposo de Frida Kahlo y desde ese entonces así es como nosotros mexicanos vemos a la Catrina la Catrina es porque no sé si ustedes sepan un Catrina es alguien muy elegante es alguien muy bien vestido entonces el señor Posada se refería precisamente a la muerte como alguien muy elegante muy bien representada entonces así fue como como la percibió precisamente Diego Rivera y desde entonces la muerte o la Catrina así es como nosotros la representamos precisamente y ustedes obviamente le hacen eso como digo un homenaje o sea como que no la ven a la muerte como nosotros la vemos acá triste todo melancólico ustedes le ven ustedes le ven de otra manera o sea totalmente distinto a lo que es acá bueno esa es la tradición evidentemente no vayan a creer digo obviamente se nos muere alguien y se nos va la vida y sufrimos obviamente la tradición la tradición que es muy mexicana pues precisamente es eso eso es desde la época prehispánica pues así es como se le veía a la muerte precisamente que interesante de verdad este leíto y maro conocer esto no este que a través de este programa podamos conocer su cultura podamos también acercarnos un poquito más porque uno a veces ve en las series mexicanas o como digo yo en las novelas uno se ve un poquito de esto y dice wow que diferente y sí yo muchas veces veía como hacen rituales yo creo que en México es conocido bastante como rituales no en cada no sé en cada cada fiesta no sé en cada lo que ustedes tienen hacen esto en Ecuador sí hay esto pero eso digo creo que antiguamente yo tenía conocimiento que esa fecha la gente sabía ir a comer allá sí al lado de sus difuntos se veía eso en algunos lugares sectores de acá pero ya hoy por hoy pues ya como que eso como que se va perdiendo más bien eso digo lo que sí se da acá es la colada morada y las huevitas de pan que la gente comienza ya a elaborar ajá mira en una zona que se llama está muy cerca de la Ciudad de México que es Miskit ahí sí se lleva esa tradición que tú mencionas bueno no solamente hay diferentes estados de la República Mexicana donde todavía hacen esa tradición de llevarle al difunto si le gustaba el tequila lleva una botella de tequila y se la toman con él ¿no? más borrachos aquí en México también ¿no? pero digo en Miskit sí se llevaba mucho esa tradición de hecho es como la temporada a full de que van los hasta 5 millones de personas se juntan en Miskit Exactamente 5 millones de personas y llevan ahí sus pertenencias llevan comida y ahí comen hay algunos lugares donde sacan pues los restos del difunto los limpian los bañan y los vuelven a meter o sea es como de manera muy respetuosa eso sí no lo sabía sí hay algunos lugares pero la verdad es que déjame te digo dónde para que quede bien claro este dato porque yo no recuerdo no puedes exhumar así los restos no puedo exhumarlo pero hay algunos te voy a decir te voy a decir porque finalmente hay una yo también me quedé sorprendido porque es como de una manera muy respetuosa pero hablando del tema de Miskit hablando del tema de Miskit ahí sí todavía se lleva la comida la bebida y ahí hay muchos lugares donde puedes comer justo y demás o sea está muy bien por eso te comentaba que sí siguen las tradiciones hasta por el tema de la pandemia como bien lo mencionaste hace un par de minutos pues ahorita no vamos a poder visitar ni panteones ni nada Miskit está cerrado se quitaron los mexicranios aquí en Reforma se cerró bueno se iban a un museo se cerraron también se está llevando ahorita a cabo en algunas partes de la Ciudad de México y también fuera que no van a permitir que pidan calaverita a los niños porque no sé si allá en Ecuador salen disfrazados a pedir calaverita o no sé cómo le digan ustedes cuando salen a pedir algún regalo algún intercambio por ejemplo en Estados Unidos es truco o broma por esa fecha no por esa fecha no por esa fecha no no eso de la pedida de los caramelitos eso es más o menos lo hacen por Halloween pero acá como en el Ecuador eso digo no es una fiesta nuestra sino es una fiesta extranjera pues yo creo que en algunos lugares de la costa quizás de pronto los niños sí puedan salir por ahí a pedir sus caramelitos pero en la época de difuntos no que yo sepa y si de pronto me estoy equivocando mis amigos quienes están en la transmisión que me corrijan yo creo que aquí en mi país no se hace eso de que dice este Leo que se salen los niños a pedir sus calaveritas no acá es una tradición sí muy mexicana también le pedían para comprar la calavera esa era la manera original para comprar una calaverita por eso se quedó que si le das el niño llega toca tu puerta y te dice no me da para mi calaverita en mi época de niños se usaba que te daban dinero no te daban dulces te daban para comprar una calaverita y precisamente pues poder hacer tu ritual pero se fue transformando se fue mezclando precisamente con pues toda la influencia que tenemos de los Estados Unidos del Halloween y prácticamente pues bueno ahora damos dulces ahora se te piden calaverita los niños van disfrazados regularmente bien disfrazados tocan el timbre te piden la calaverita y tú les das dulces claro eso eso es así no este de que salen las noches me parece que es eso a buscar a pedir de las 4 o 5 de la tarde mi querida Rosy aquí los niños empiezan y uno ya sabe debe de tener dulces es una tradición muy bonita esa tradición es muy buena con los niños oye ya encontré el dato y si no estaba no estaba erróneo este todos los años aquí lo voy a leer tal cual todos los años como preparativo para la idea de muertos los habitantes de la comunidad de Pomuch en el sureste de México extraen los huesos de los nichos y los limpian con mucho cuidado es una tradición que está vista con un gesto de amor para estar más cerca de los familiares fallecidos esto es aquí al sureste lo que menciona de la República Mexicana es una tradición que tienen desde hace muchos años con los abuelitos con los bisabuelitos y desde antes así lo afirma Efe Ruth Chin habitante de esta comunidad maya del estado de Campeche ok es en esa región yo no lo sabía la verdad pero digo en el resto de la República Mexicana no puedes llegar y hacer eso de pues voy a exhumar a mi muertito aunque sea tu muertito digo a menos de que lo tengas en tu casa pero que tú llegues un panteón y lo voy a exhumar no no hay que ser algo nuevo para mí saber o escuchar pues esto que dice Leito sacar pues a los restos lavarlos y hacer rituales al ser un ritual pues que ya ahí en ese lugar pues es permitido porque es como dice Marito en cualquier lado no se puede hacer eso si no tienes de pronto una orden legalmente legalmente no puedes aunque sea oye ya se nos está acabando el tiempo pero rápidamente Leo tenemos este comentarios ¿no? por acá dice Charito Charito Ponce dice Rosy tiene frío sí mi Charito un abrazo grande desde Ecuador creo que ella está en México y de verdad sí por acá está frío pero bueno nosotros siempre con esa actitud positiva que nos caracterizamos los locutores siempre estamos poniendo aquí la buena vibra muy bien saludos para toda la gente que está mirando la transmisión a ver ya échate los Miquel Rosy pues ya los iba a decir pero me ganaste échate todos los saludos órale a ver vamos a ver por acá si avanzo a leer dice a ver a ver si entiendo por acá hacen pumpkin pie y ahora muy popular pumpkin space para café dice Roger Rodríguez de Los Ángeles California saludos se estaba refiriendo la calabaza en inglés se dice pumpkin pumpkin ya hacen un pie de calabaza o pumpkin pie sí por acá nos dice Nolasco Nolasco sa y en México era gritar calacerita en mi época calacerita en mi época dice calaverita me imagino que quiere decir ah sí ya lo rectifica abajo calaverita mira en la época dice que él gritaba por acá también dice que gritan dulce o truco como Halloween también ah muy bien besos me dice Charito es que dice Nolasco ja dice pero ahora gritan dulce o truco como Halloween y en México era gritar calaverita en mi época la verdad es que sí eso 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 es algo una línea muy delgada que la verdad debemos de cuidar con nuestros niños por ejemplo aquí en México pues sí es calaverita pero ya se están como agringando ya dulce o truco dulce o truco a mí cuando me dicen eso yo no los pelo la verdad de una vez ni caso les voy a hacer a mí me dicen calaverita y va y en Estados Unidos si es dulce o truco ¿no? allá en Ecuador ¿cómo dicen? no se da pues yo digo que claro como no se va no se da pero si salen los niños de pronto van y timbran en la puerta este y piden y piden algún dulce directamente piden dulce sí algo así debe ser ¿no? porque casi aquí en la sierra no he visto pero en la costa sí sabía que la gente los niños salen sí a pedir con una canastita y van timbrando ¿no? en cada puerta eso es lo que yo sabía pero no es tan tradicional lo que sí se ve acá en Halloween chicos es por ejemplo la noche de los disfraces en las discotecas justamente bueno ahora por pandemia pues todo esto está cerrado pero ahora lo que yo estoy mirando que en cada programa de radio este los programas incluso los que estamos por Zoom están haciendo los que van de cabina van disfrazados sí de brujitas ahí eso por lo general te vas a disfrazar Rosy oye te vas a disfrazar de hoy en noche por acá por acá ya me dicen pero para qué más disfraz si ya con el que trae suficiente entonces sí acá somos conocidas que llega el día de nosotras así el día de las brujas es el día de nosotras es conocido acá en el Ecuador por molestarnos por joda por relajo nos dicen eso y ponen incluso los memes donde van unas tres cuatro brujitas en una escoba y pum se chocan y ahí dicen ahí estás Rosy tú oye oye Priscila Priscila Villasis quien es este mi querido Leo quien es pues fan fan pero a hueso colorado de nuestro amigo Gustavo Lara ya se quedó con nosotros ya nos sigue y ya nos está viendo creo que Priscila también es allá de Ecuador ¿te acuerdas de una? así que chévere oye y hablando de Gustavo claro que nos diga de qué parte del Ecuador es y hablando un poco de Gustavo Lara que mencionaron ustedes estaba también escuchando el programa antes de entrar yo de verdad yo fanática de Gustavo Lara en mis tiempos de sordería de adolescencia me acuerdo todas esas canciones de él así que si ustedes lo ven por ahí mándenle un fuerte abrazo hablas como si tuvieras años hablas como si estuvieras bien viejita no pues pero igual pues imagínate 10, 11, 12, 13, 14 años yo me acuerdo las canciones de Gustavo Lara Princesa todas esas canciones de verdad geniales y también les escuchaba de menudo chicos yo en la época de menudo yo también fui la época de menudo me acuerdo que yo lloraba con esas canciones de menudo muy sentimental ¿cuál era tu favorito Rosy? uy hay una canción que me gusta que es muy bajita es muy romántica pero no recuerdo el nombre oh que caray los integrantes no recuerdo ¿quién era tu favorito? Johnny ¿era Johnny o quién era? Ricky Martin Ricky Martin no Ricky Martin no había había uno no sé en especial creo que era el que siempre salía ahí pero no era Ricky Martin había otro que ese de verdad me encantaba a mí y yo decía que guapo sí sí había muchos la interacción eran bastantes pero no qué bonito yo cuando escucho las canciones de menudo de verdad me hace transportar a esa época de divina de unos 10 11 12 13 años digo yo qué rica música y eso a mí me gusta escuchar esos programas donde ponen la música bueno entre la música romántica ¿no? en esa música ¿qué época sería? en la época de los años 80 90 90 no 90 90 no 80 sí lo fuerte fue 80 porque fue como de 1984 a 1987 más o menos si no me equivoco oye aquí nos está diciendo nuestro querido Nolasco J dice estoy de acuerdo con Leo muchas gracias con el tema de la calaverita Roger Rodríguez de Los Ángeles dice así decíamos antes trick or treat smell my feet give me something good to hit no sé mi querido Marito por favor nos puedes traducir porque dice dulce o truco bueno hay otra que nos diga mi querido Marito la traducción correcta porque no me quiero equivocar pero pues y se ríe y se ríe me quiero ríe es que mira con el paso de los tiempos se ha cambiado a ver qué dice no sé ahí dice algo small small bueno ahorita en el tema que lo trae mi querido Marito algo que sí les voy a comentar es que ha ido cambiando el tema de cómo pedir dulces en todos lados se han ido agringando unos se han ido nacionalizando otros de plano no piden pero lo importante de todo esto yo creo que es yo creo que lo importante es no perder nuestras tradiciones eso es lo más importante de todo esto que no se pierdan nuestras tradiciones de cada país ya sea de Ecuador ya sea de Estados Unidos ya sea de México y de otras partes del mundo no por ejemplo aquí en México que no se pierda la tradición Día de Muertos sí está bien el Halloween ya está como a nivel mundial y ya muchos están con el tema de Halloween pero con el tema de nuestras raíces no por ejemplo el Día de Muertos trae una historia fenomenal que espero yo creo que en esta semana me comunico con mi que otro nativo para que él nos hable un poquito de esto para que él nos hable como más de la etapa prehispánica a ver si puede estar con nosotros el martes Leo que es el martes el martes sería es el mero día el martes el mero día sería el lunes el lunes es dos si no me equivoco pero el lunes tenemos entrevista con Pancho Céspedes entonces va a ser el martes tres puede estar con nosotros el martes tres martes tres o puede ser el viernes el viernes que es treinta el viernes tenemos ya otro live vamos a ver si podemos empatar dos por acá llega un mensaje por acá llega un mensaje y si hay que recalcar en Ecuador el 31 de octubre se celebra el día del escudo nacional así que casi al Halloween como que lo tratamos de dejar en segundo plano pero hay que ser bien claros en esto que a muchos si nos gusta el Halloween incluso en las discotecas cuando ha estado esto abierto si se disfrazan en las noches y hay es la noche de disfraces no eso es lo más conocido acá en Halloween sí pero en sí el Ecuador celebra el día del escudo nacional el 31 de octubre muy bien para Estuardo Galeas dice no sé desde dónde nos está mirando pero ahí estamos recalcando oye dice Nolasco dice trato truco huele mis pies dame algo de comer dice algo así comentando el comentario que estábamos diciendo hace un rato que era como una broma era como una broma claro de Roger Rodríguez que ahí nos escribió es un juego de palabras así trick or treat smell my feet give me something good to eat es este dulce o truco huele mis pies dame algo rico para comer ok lo he leído en inglés hace rima que bien es inglés bravo hace rima gracias nos tenemos bien señores vámonos vámonos mi querida Rosy gracias por haber estado con nosotros y gracias por traernos este este tema que imagínate de algo que tú nos traes tradicional de allá de Ecuador se desató todo el tema de de día de muertos y las tradiciones que hay muchas gracias por eso muy importante hablar de estos temas muy importante chicos y vamos a seguir vamos a seguir en cada programa hablando de hoy en 8 aunque estemos a 3 de noviembre te vistes de brujita no ahí les pongo a ustedes también que salgan de brujitos yo con un antifase de salir chicos pero lo importante yo puedo salir de la muerte yo puedo salir de la muerte si gustan pero es esta semana no claro ya es el 2 de noviembre es el lunes claro claro entonces el martes ahí nos disfrazamos el martes ahí tocaría ver que yo como digo un antifaz por ahí me de poner unos es permitido poner unos como es unos cachitos de diablita también puedo hacerlo claro está muy bien se vale por qué no a ver chicos antes de cerrar pues díganme cómo se conquista un mexicano pues para irme yo con esta alegría en mi corazón cómo se le conquista a un mexicano por la boca por la comida o tiene algo por ahí por la canción de menudo por las tres cosas mi querida Rosy por la comida por la no mira pues es que y yo creo que aparte de todo eso eso es secundario mi querida Rosy yo creo que al mexicano siempre y cuando tú también le entres como el mexicano le entra con el tema de la fidelidad con el tema del amor con el tema del respeto eso pudiese ser tal vez como debe ser hablando de mi generación porque las generaciones que vienen ya no tengo idea claro eso sí es verdad yo creo que en todo lado uno se merece respeto sinceridad y fidelidad pero yo creo que si le das un buen pozole una buena comida a esa persona que te gusta de seguro lo vas a conquistar acá en el Ecuador es igual así que las chicas que están de acá de Ecuador y están mirando a estos dos personajes son de México ya saben cómo pueden conquistar a un mexicano igual las generaciones nuevas como dice Leo se conquistan perreando desgraciadamente no no todas pero una gran parte yo soy a la antigua chicos yo soy a la antigua todos somos a la antiguita amantes a la antigua a mí me conquistan a la antigua no a lo moderno yo soy a la antigua dice Nolasco que bello escuchar estos temas gracias Nolasco un abrazo y de donde nos escuchas ya mañana a ver si nos puedes ir y Estrellita dice saludos muchas gracias gracias a todos ya nos vamos ya nos vamos tengan excelente tarde día, noche, madrugada hasta la próxima esto fue Los Sobrevivientes con Rosy con Maro y un servidor Leonardo del Arte adiós chao chao cuídense chicos gracias chao 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 chao